A pesar de los pocos minutos recibidos por parte del entrenador italiano, incluso un roce entre los dos por una supuesta indisciplina, el mexicano Irving Lozano se mantendrá en el Napoli. Lozano hará mucho más este año de lo que hizo en los primeros seis meses conmigo, ya tengo algo en mente seguro, pero hay que ver bien porque si pensamos hacia adelante y luego bailamos detrás, la manta debe quedar bien en la cama, dijo Gattuso durante la primera conferencia de prensa de la temporada 2020-2021. El timonel también mandó un mensaje directo para que el Chucky muestre compromiso durante la campaña.